Canal Puebla.com Que la culpa no es tuya, es de los dos, pero hay un traer y alujacito Sí, ya lo veía venir No es que te ama la onda, pero sí, lo voy a decir Que hayas enamorado y con más cosas que decir Ya lo veía venir Sí, ya lo veía venir Y me rató todo una noche para besarnos en el coche Sí, y no me acordé de ti Te juro no quería hacerlo, pero al final se puse en cuernos Sí, ya lo veía venir Canal Puebla.com ¡Gracias!